Para mí es un día, no sé si llamarlo especial, pero creo que es un día importante en el cual he tomado una decisión de no jugar más al fútbol. Lejano, no pude resistir toda la tentación de tenerte conmigo aquí a mi lado. Pero es que pasará un tiempo en donde tú tendrás que irte, pero es que pasará un tiempo en donde yo voy a sufrirte. Y empieza la maldita espera, que es donde yo voy a pensarte. La espera nunca se termina y empieza a desesperarme. Tan lejos estás de mí y nada sé de vos. No sé dónde andarás y sufro. La vida nos unió y así nos separó. Y solo queda un pensamiento. Pero es que pasará un tiempo en donde tú tendrás que irte, pero es que pasará un tiempo en donde yo voy a sufrirte. Empieza la maldita espera, que es donde yo voy a pensarte. La espera nunca se termina y empieza a desesperarme. Pero es que pasará un tiempo en donde tú tendrás que irte, pero es que pasará un tiempo en donde yo voy a sufrirte. Y empieza la maldita espera, que es donde yo voy a pensarte. La espera nunca se termina y empieza a desesperarme.